Rompimiento es cuando mediante la oración La fe, el clamor, la búsqueda de Dios El ayuno, la conducta de un hombre o una mujer de Dios Provoca una acción o una intervención divina Que cambia o transforma tu situación Yo no sé cuántos de ustedes necesitan un rompimiento Pero yo necesito un rompimiento Aquí va de nuevo, cuántos necesitan un rompimiento Hay ciertas cosas que el hombre y la mujer de Dios Pueden hacer mediante su devoción y su fe Que provocan un rompimiento espiritual Hasta ahora me están escuchando Si mucha gente no entiende que por más problemática Que sea nuestra situación nunca estamos desarmados No podemos perder la esperanza No podemos desalentarnos Porque un solo momento en la presencia de Dios Puede cambiar una década de bendición No hay imposibles en Dios Yo no sé lo que tú estás atravesando en tu negocio En tu familia, en tus emociones Pero hay poder para provocar un rompimiento De parte de Dios Dios puede intervenir en tu vida Alguien debió decir amén Hay mucha gente que le sirve a ídolos Y los ídolos tienen ojos pero no ven Tienen boca pero no hablan Tienen manos pero no tocan Pero nuestro Dios Yo dije nuestro Dios Yo dije nuestro Dios está pendiente A la oración de su pueblo Y la que está a tu lado eso es para ti Que bueno que viniste hoy ¿Cuántos creen en los rompimientos espirituales? Yo dije ¿Cuántos creen en los rompimientos espirituales? No me vengas a hablar que no se puede Si se puede en el nombre de Jesús Hoy el Señor va a entrar Y va a penetrar en tu negocio En tu matrimonio En tu familia En tus circunstancias adversas En tus emociones En tu salud Él puede hacerlo Él quiere hacerlo Él lo va a hacer Aleluya Yo dije Aleluya No mires tu negocio Como un fracaso El Señor lo puede transformar En un abrir y cerrar de ojos No mires tu familia Como algo que no tiene solución Nunca pienses que tu matrimonio No puede restaurarse Dios Yo dije Dios, Dios, Dios Lo puede hacer Eso está tan bueno Que yo voy a comprar el CD Santo La Biblia entera Está llena de rompimientos espirituales Entera La Biblia está llena de gente Que han agarrado el manto del Señor Y han sacudido una gloria Sobre sus vidas Pero entre muchos rompimientos Que la Biblia nos enseña Yo creo que uno de los más poderosos Es el rompimiento que experimentó Ana Y en primera de Samuel capítulo 1 Nosotros vemos una mujer en bancarrota Emocional Vemos una mujer destruida Una mujer llena de anhelos Pero sin recibir absolutamente nada Una mujer literalmente en una crisis ¿Cuántos han estado ahí alguna vez? Pero esta mujer decide buscar al Señor a causa de su esterilidad Y cuando se agarra de Dios El Señor le da un milagro sobrenatural Y su angustia fue cambiada en paz Y sus lágrimas en gozo Porque cuando nuestro Dios lo hace Lo hace bien Pero el capítulo 2 Nos revela a nosotros Que aconteció En ese rompimiento Ana comienza a orar Y de lo que está lleno el corazón Habla la boca Y aquella mujer no sabía Que Dios le estaba grabando Para ponerlo en la Biblia Y lo que esa mujer ora No es más que la revelación De ciertas claves Que provocaron ese rompimiento Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video